Pichidangui Directora, muchas tardes, muchas gracias por recibirnos. Queremos saber cuál es el objetivo de la avenida de la Comuna de los Vilos y específicamente Pichidangui. Bueno, el objetivo era juntarnos con los pescadores artesanales de la caleta de Pichidangui para contarles una importante noticia que guarda relación con la ley de caleta y en particular en esta región de Coquimbo. Fue firmado un decreto de destinación. En primer lugar, el Ministerio de Defensa destina al Servicio Nacional de Pesca y Acucultura la caleta de Pichidangui. Los pescadores artesanales, bajo la presentación de un plan de administración que presentan a Cerna Pesca y a un comité intersectorial, pueden optar a través de un convenio de uso de administrar ellos la caleta. Y lo que es un tema muy importante es la primera caleta en la región que recibe este decreto de destinación. Así que nos interesa de sobremanera conversar con los pescadores artesanales y contarles esta importante noticia para ellos. Maravilloso, porque además de los filos, la primera caleta en la puerta del Chá, sur de la región de Coquimbo. Y yo siempre digo la región estrella de Gabriela Mistral, porque deberíamos llamarnos filos. Sí, y lo importante es esto que la ley de caletas apunta, porque los pescadores artesanales tienen una actividad, ¿no es cierto?, propia de la pesca artesanal. Pero esta ley apunta a diversificar la actividad del pescador artesanal, donde pueden incluir gastronomía, donde pueden incluir artesanía, arriendo de estacionamiento y cosas que ayudan a diversificar su actividad, lo que es muy importante. Exactamente, y las caletas para nuestra región, que tenemos, ¿cuántas caletas de allí? Son 34 caletas. Imagínense, tenemos 34 puntos turísticos específicos en la región que tenemos que apoyar y que son tan lindos, y cada caleta tiene su maravilla y su preciosidad, cada una tiene su encanto. Y hay otros aspectos también que ellos pueden trabajar, como acuicultura a pequeña escala, que son aspectos que también pueden considerar en esta administración de la caleta. Es una caleta emblemática, muy importante acá en la región. Pichidangue es muy conocida a nivel nacional, entonces es muy importante que nos vaya bien con los pescadores artesanales. Ellos están muy comprometidos y entienden la responsabilidad de lo que significa. Exactamente, ahí en Pichidangue tenemos un club de yate, tenemos muchos buceos, y se ha hecho la triatlón varios años, de la tía reina ahí, y concurso fotográfico a su acuático. O sea, tenemos mucho que ofrecer en esta región de Pichidangue, y en el track de Pichidangue, así que le agradecemos la visita. Estamos todos muy contentos por eso. Sí, estamos muy contentos. Lo que viene ahora es que la autoridad marítima haga efectiva la destinación, que eso es una actividad que esperamos que se realice pronto. Y una vez que se apruebe el plan de administración de los pescadores artesanales, nosotros hacemos la entrega efectiva de la caleta a los pescadores. Exactamente, y ahí tendremos, me imagino, una ceremonia... Ahí les vamos a avisar, porque es una ceremonia muy importante. Bien, muchísimas gracias. De nada. Y regreso a la Jerenada. Muchas gracias. Gracias. Serebi, buenas tardes. Gracias por la visita. Ya tenemos un antecedente importantísimo para nuestra comuna de Los Vilos. Y que forma parte también, se lo desea yo a la directora, estas caletas nuestras son parte del turismo esencial de la región de Toquimbo, que es una empresa que hay que desarrollar, ¿no es cierto? ¿Corresponde? Sí, estamos la verdad muy contentos de visitar con una muy buena noticia la caleta de Pichidañi. Porque esta ley de caletas nos permite básicamente dos cosas fundamentales. En primer lugar, entregar certeza jurídica de la tenencia de la caleta y por otra parte, nos permite diversificar y no solamente ver las caletas como punto de desembarque, sino que de todas las actividades que pueden desarrollar en ella misma. Por lo tanto, creo que es una importante noticia. Y qué mejor que sea en la provincia del Choapa. La primera caleta que se va a acoger a la ley de caletas es del Choapa. Choapa que muchas veces se siente postergado, que queda al último, hoy es el primero. Y eso es importante. Y viene un buen momento. En un momento en donde necesitamos ir reactivando la economía. El turismo es clave para Pichidañi, es clave para nuestra región. Y por eso, nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos en ir destrabando todas las complicaciones que tienen. ¿Para qué? Para irnos parando paulatinamente, siempre y cuando las condiciones sanitarias si lo permitan, que en el último tiempo han sido favorables, y nos van a permitir, y para esto no tengo ninguna duda, ir recuperando nuestra actividad turismo y de todos los sectores productivos de nuestra región. Correcto. De hecho, de eso están ya recuperando aquí en Los Vilos mismo los restaurantes de la Caleta San Pedro, de la cooperativa de la Caleta San Pedro. Así es que estamos de a poquito en la región abriendo el tema, como dice usted, la empresa turística, que es clave para nosotros acá. Es clave. Bueno, los restaurantes han sufrido algunas modificaciones, si pueden abrir o no pueden abrir. En el paso 3, que nos encontramos acá en Los Vilos, pueden funcionar en terraza, en espacio al aire libre, pero eso ya permite tener una ventana para ir reactivando su actividad. Lo ideal es volver a la normalidad, pero sabemos y entendemos, y yo creo que todos los chilenos estamos comprometidos en aquello, de cuidarnos primero nuestra salud, nuestra vida, y luego, por supuesto, y no descuidando, la actividad económica. Y en eso estamos haciendo un trabajo muy importante en la región. Yo he estado mucho en terreno, sobre todo con turismo, con el comercio, estamos tratando de dar claridad, creo que eso es lo que necesita hoy día la gente, claridad de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y también qué cosas se vienen a futuro. Y en eso estamos, en eso estamos trabajando, trabajando, también tratando de canalizar más recursos, probablemente tengamos algún fondo nuevo de Cercotec de Corfo, en lo que queda de año, con recursos significativos, y por supuesto que los vamos a dar a conocer de manera oportuna. Excelente. Sí, porque tal como es usted, viene ya la temporada, estamos cercano al verano, viene la temporada de la región. Yo creo que la temporada estival es clave, estamos todos pendientes que los casos vayan bajando, y ahí es tarea de todo que se ocurra, y por otra parte, este plan paso a paso que nos da más claridad de cómo tenemos que ir avanzando. Y en eso estamos tratando de trabajar de manera coordinada con todos los servicios y el mundo privado, que es fundamental. Hoy día, el gobierno, por sí solo, no puede otorgar todas las soluciones, sino que necesitamos trabajar de manera coordinada con el mundo privado, y por eso este plan paso a paso nos lleva a eso, de cómo vamos conversando, cómo vamos trabajando, y cómo vamos poniendo, en este caso, nuestra región de pie. Correcto. Bien, le agradecemos esta visita, sabemos que tiene que regresar rápidamente hacia el norte, pero estamos atentos a todo lo bueno que va pasando en nuestra región. Sí, no, muchas gracias por el espacio, y un saludo cariñoso a toda la gente linda de Los Vilos, que sabemos que hoy día necesitan seguir avanzando, necesitan también tener claridad de lo que está pasando, y es tarea de nosotros trabajar en aquello. Así que, un saludo fraterno, caluroso también a todos ellos, y nos vamos a seguir viendo, como lo hemos hecho muchas veces acá en la localidad de Los Vilos. Muchas gracias. Estén muy bien.